La Señora Gobernadora de la Provincia de Catamarca La Señora Secretaria de Estado de Turismo El Señor Presidente de la Confederación Panamericana de Ciclismo Y miembro de la UCI Don José Manuel Peláez El Señor Presidente de la Unión de la República Argentina de Ciclismo Y Vicepresidente de la Copasi, el Señor Gabriel Junuchet También se encuentra presente el Señor Presidente de la Comisión Panamericana de Montapay Ricardo Flores El Señor Presidente de la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña Don José Martínez Señor Presidente de la Unión Ciclista de la República Argentina, Gabriel Junuchet Señor Presidente de la Confederación Panamericana de Ciclismo El miembro de la UCI Don José Manuel Peláez Señor Presidente de la Comisión Panamericana de Montapay, Ricardo Flores Señor Presidente de Facismo, Don José Alberto Martínez Señor Guillén Rolet, Comisario Jefe de UCI Señores miembros de distintas federaciones que nos acompañan Señor Secretario del Deporte, Marceliano Brumel Señora Secretaria de Turismo, Natalia Conferrada A todos los deportistas que están acá presentes Permítanme darles la bienvenida en nuestra provincia En nombre de todo el pueblo de Catamarca Quiero agradecer la participación de las delegaciones De los países que están presentes en nuestra provincia Muy buenas noches a todos Señora Gobernadora de la Provincia de Catamarca Vice Gobernador Señor Intendente Director de Deporte de la Ciudad de Catamarca La Directora o Secretaria de Turismo Señor Guillén Rolet Director Técnico de la UCI para el Campeonato Panamericano Nuestro querido amigo Gabriel Culuchet Presidente de la Unión del Ciclismo de la República Argentina Señor José Martínez Autoridades deportivas, gubernamentales Quisiéramos expresar el nombre de la Confederación Panamericana del Ciclismo En el mío propio y en nombre de las federaciones nacionales de nuestro continente Nuestro más sincero agradecimiento a todos ustedes A la provincia de Catamarca Pero si nos comprometemos en que tengan una Copa América Que será una base para solicitar posteriormente un campeonato del mundo de montaña Nuestro agradecimiento, nuestra felicitación Y a Felipe Martínez Nuestra felicidad Nuestras felicitaciones Por todo lo que ha hecho por el Ciclismo de la Montaña Por este campeonato Y por todo lo que estamos aquí presentes Muchas gracias Y a mí se me hace medio difícil, ¿verdad? Me puede haber hablado mi querida gobernadora Y pocas cosas después de lo que me ha hecho acá Autoridades También se me hace medio difícil hablar a todos Señora gobernadora Autoridad expresiva Se me hincha el pecho de mi noción Y menos mal que soy medio gordito como para que entre todo, ¿no? Porque esto, esto lo parpamos, lo sufrimos y lo luchamos y lo logramos Y lo logramos Y es fácil decirlo Porque tuvimos las cuatro o las tres patas necesarias para que esto se logre No hay, no se puede lograr nada en el deporte Si no hay una pata que es el Estado que nos apoya Y aquí en Catamarca hemos logrado hacer En este periodo de que estoy como presidente de la federación Un campeonato latinoamericano Un campeonato sudamericano Un campeonato nacional Una Copa América Y hoy hacemos un Panamericano Y eso nos llena de orgullo porque hemos tenido Desde la parte del gobierno de la provincia Y desde la parte de la municipalidad El apoyo Y nos dijeron, venga Y la señora nos dijo, venga que nos vamos a apoyar Y el intendente viene Y por ahí es difícil sacar un peso pero lo sacamos Es fácil sacar el plato pero lo sacamos Y bueno, hay que luchar No es fácil, no son tan fáciles Pero entonces, amigo Qué alegría que tengo que tener Estoy en una alegría muy grande Estoy muy agradecido Que esté mi querida América Aquí En mi querida Catamarca Bueno, don José Peláez Bueno, ya prácticamente está todo dicho Llega el momento de la competencia Después de la presentación de hoy Ajá Ya mañana comenzamos la competencia Y esperamos terminar el domingo Con las categorías élite Y esperamos que todo va a ser un éxito Bueno, hay mucha expectativa En Catamarca, en el país Por esta competencia Sí, sin duda Es un campeonato continental Que además otorga puntos A la clasificación del ranking del mundo Para los Juegos Olímpicos de Río Por lo tanto Todos los que han viajado acá Su objetivo principal Es ganar puntos a Río ¿Conforme con el circuito Donde se va a desarrollar la competencia? El circuito está muy bonito Muy fuerte Exigente Pero Es un circuito seguro Muy técnico Y muy seguro Bueno, Catamarca ya fue sede De una Copa América Va a ser el Panamericano Se está peleando por un mundial ¿Qué posibilidades hay? Tenemos que solicitar el campeonato A la Unión Ciclista Internacional Por lo pronto Ya Como usted me oyó decir Le ofrecimos a la gobernadora Realizar otra Copa América El año próximo Acá en Catamarca En la fecha que usted decide Muchas gracias Feliz día Gracias a usted Walter Una grata presencia Hoy aquí en la provincia de Catamarca No todos los días Viene a nuestra provincia Un medallista olímpico ¿Cómo anda? Bien, bien La verdad que muy contento Es la primera vez que estoy por acá Así que Nada Una invitación de Pepe Martínez Y un poquito de trabajo también Porque Estamos Estoy trabajando un poco con el ENAR Y bueno Están los jóvenes que van a estar en el 2018 Van a estar compitiendo acá en este Panamericano Así que Nada Bueno Mirando un poco eso también Cómo van los chicos en su crecimiento Bueno ¿Cuál es el conocimiento que tenés acerca del ciclismo de Catamarca, Walter? Por los chicos que corren en ruta Como Díaz Como otros tantos que han andado también por San Juan O mismo por Buenos Aires compitiendo Así que En la parte de montaña Bueno Martínez Que estuvo corriendo con el equipo nuestro La W Dragado Y otros tantos bikers que hay aquí en Catamarca Que la verdad que andan muy bien Así que Obviamente Felicitarlos Por la organización A toda la provincia Hoy estuve recorriendo un poquito el circuito Un circuito difícil Pero lindo a la vez Para lo que es el 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 Así que nada Espero que sea Un lindo campeonato Ya se vive la fiesta De lo que es De lo que va a ser este Panamericano Con Con los bikers andando por la ciudad Como dijo la gobernadora Y Y con mucha presencia Que es lo Lo importante Bueno Hay un chico Nicolás Navarro De Catamarca Entra la selección Sub-23 También Que referencia tenés Nico Estuvimos en Italia El año pasado Yo estaba Entrenando para los Juegos Panamericanos Y él estaba con la selección Con el proyecto Que es de selección Así que también Nico Es un corredor Que tiene mucho futuro Así que bueno Como dije No me acuerdo ahora En este momento de todo Pero bueno Hay corredores importantes En las dos disciplinas ¿Cuál es la clave Para llegar a un Juego Olímpico? Para lograr una medalla? La clave Es Esforzarse Ponerle pasión A lo que uno hace Y El sacrificio El esfuerzo Eso viene de la mano Tarde o temprano Uno llega a la meta Que sueña Y bueno Soñar no cuesta nada Así que hay que soñar Muy alto Para lograr el objetivo Y bueno Y poner El sacrificio Para tratar de lograr Lo último Walter De cara a los Juegos Olímpicos De Río Bueno Por primera vez Argentina no va a tener Representantes en la pista Sí Lamentablemente Después del 80 Que Argentina no va A participar en pista Es una lástima Pero bueno Hay un recambio generacional Eso también implica Lo difícil de las clasificaciones Para lo que es Sigrimos en pista Y bueno Esperemos que se revierta Para el 2020 Y bueno Y podamos tener Los chicos que hoy son jóvenes Y que están apuntando A ese proyecto Puedan estar representando A Argentina En el 2020 En Tokio En los próximos Juegos Olímpicos Dale Gracias Walter Feliz este día ¿Te quedaste el domingo? No Me tengo que ir Por un problemita Pero lamentablemente No puedo ver las carreras Pero bueno Nada No quería dejar de estar acá En esta presentación Y ya mañana parto Para Buenos Aires Gracias Bueno José Martínez Presidente de Facimo Bueno Una mezcla De orgullo De emoción Hoy en la presentación ¿Y qué te parece? Che vos sabés lo que es Lo que significa para Argentina Traer esto Lo que significa el Montambay Y lo que significa para Catamarca Que traigamos esto Es un orgullo muy grande Y esto es ese posible Y esto es ese posible Como te decía Pero además Me olvidé de decir Porque la emoción Me embarca ¿Qué querés? No No uno Está para laburar Y esto La gente que me ayuda ¿Cuánto? ¿Vos has visto la cantidad De gente trabajando? El viejo barrio Haciendo el circuito El arquitecto Diagramándolo El Torcho Trabajando Los que han venido A laburar Eso es lo que hace Que te transmiten Esa energía Y te dan ganas de laburar Bueno La gente de la Confederación Panamericana Muy conforme con el ciclismo Muy conforme con toda la organización Mirá Y sigue diciendo El circuito ¿No? ¿Vos te acuerdas Que cuando vinimos A la Copa América La comisaria dijo Que era De lo mejor Que había visto en el mundo? Preguntale al comisario Que acá Que también es de Canadá Y lo recorrió ahora Y me dijo Buenísimo Bravísimo Como tiene que ser Pero ¿Sabés qué? ¿Dónde nos...? ¿Los caracterizamos nosotros? Hemos hecho un circuito Duro Pero seguro No queremos Que se nos golpee El ciclista Que es la razón de ser De nuestra existencia Entonces Hemos hecho un circuito Duro Pero seguro Bueno Pepe Felicitaciones Y bueno Y a esperar la competencia Ya desde mañana Este domingo A las 9 de la mañana Largamos ¡Gracias! 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 Bueno Catriel Felicitaciones Por este triunfo Medalla de oro ¿Qué significa para vos? Una alegría enorme Es un resultado Súper importante Para mí Para Argentina Así que No tengo otra palabra Que de agradecimiento Y bueno De felicidad Seguramente te cansás De repetir esto Ante las cámaras Pero la felicidad Es enorme El público Te acompañó de punta a punta No hay problema Lo repito las veces Que sea necesario Porque es una emoción Tremenda Es un objetivo Que lo tenía marcado Hace muchísimo tiempo Que he tenido Otro podio Segundo en México He tenido Muy buenas actuaciones En los Panamericanos Pero nunca se me había dado La victoria Hoy largaba con el número 1 Como favorito Estoy ahora mismo En el ranking El War 15 El mejor americano Y bueno Había muchas miradas Puestas en mí Y bueno La verdad que por suerte Pude hacer una diferencia Al inicio Que después Con el correr de las vueltas Fui aumentando Incluso Manteniendo Incluso aumentando Así que bueno Muy muy contento De poder llegar al final Con una diferencia Y bueno Colgarme esta medalla de oro Lo que es tan importante Para mí Para mi equipo de MMR Pero también para la Argentina ¿Sentías el peso De ser favorito? Para nada A ver Había muchos otros Corredores Que ya han ganado Este Panamericano Si bien Lo hacíamos en Argentina Y para mí eso Tenía algo a favor Pero bueno No me sentía para nada Para nada Con mucha presión Más que la justa Que me pongo yo mismo El circuito lo conocías Se te notó Muy cómodo Las ventajas Las subidas La hacías como si realmente Todas las vueltas Fuesen la primera Bueno Si la verdad que conozco Este circuito muy bien Es la tercera cuarta vez Que corro Así que Conozco cada metro de subida Conozco cada secreto del circuito Cada curva Y eso la verdad que ha sido Ha sido una ventaja Para mí ¿No? ¿A quién le dedicas este triunfo? A todo el pueblo argentino Especialmente a mi familia Que son los que están siempre A la Federación Argentina A los sponsors Tanto ENAR Secretaría A mi equipo MMR Que apuesta por mí en Europa Que viene apostando Hace muchísimo tiempo Y bueno A todo el pueblo argentino Porque este triunfo No es solo mío Sino que es de todos los argentinos Hablando de Europa Ahora se viene un viaje A Estados Unidos Y después partir de nuevo a Europa Si bueno Dos competencias en Estados Unidos Seguidas La Copa del Mundo en Australia La primera fecha De la Copa del Mundo Así que bueno Se viene el arranque de temporada Esto es recién La primera carrera importante Que corro Pero bueno Ahora empieza el calendario de verdad Y bueno Hay que intentar Seguir manteniendo esta forma física Para seguir consiguiendo puntos El 25 de mayo Y a ver si podemos Lograr una segunda plaza olímpica Para Argentina ¿Cómo calificas el circuito? A ver De 10 puntos Lo califico en 11 Porque gané esta carrera No, es un circuito Que me gusta mucho Porque tiene mucha técnica Me desempeño muy bien Hoy se vio Se notó Y todas las otras carreras También que corrí La verdad Que es un circuito Que me adapto muy bien Felicitaciones Muchas gracias Este gran evento ¿Qué se logró en Catamarca? Muchas gracias ¿Cómo te sentís? Orgulloso Orgulloso Dichoso No entre en el pecho La emoción que tengo Te veo cansado Y bueno El esfuerzo ha sido grande Pero cuando Cansado Pero con alegría Lucho ¿Está bien que estés cansado O tenés que estar más cansado Vos que corriste? No, no, no Los dos Porque viene trabajando Hace varias semanas Todos los días Para este evento Y bueno Seguramente que el cansancio siente ¿Cómo lo calificás al torneo Desde tu parte? Desde nuestra parte Te podemos decir Que fue excelente Y realmente está al nivel De cualquier campeonato Del país Y del mundo Bueno Yo Me doy por satisfecho Pero creo que Sería soberbia De mi parte Hacer una calificación Hemos puesto Todo el alma Todo el corazón La pasión Y lo hemos hecho El pueblo El pueblo La gente Nos ayudó Y eso es lo que vale ¿Qué opina la gente? ¿Qué tal fue? ¿Sentís que estuvo el apoyo De toda la ciudad? De toda la gente Pero maravilloso Desde el gobierno Nacional Desde el ENAR La Secretaría El gobierno provincial El gobierno municipal Y el pueblo nos ayudó Todo el mundo nos ayudó Todo el mundo nos ayudó Y después Los que pedalearon Porque esto vale Por el que pone La fuerza en los pedales Eso es lo que vale Te veía por momentos Que te manejabas bien Con el inglés Estabas hablando ahí Con algunos Me decía la gente ahí Que lo manejás Pero a la perfección Perfectamente No entiendo absolutamente nada Pepe, por otro lado Volviendo a lo que es La competencia Bueno, tu hijo Ayer en el Eliminator Logró la medalla De plata Hoy no pudo culminar ¿Cómo es tu balance Sobre esto? No, no Y antes de ayer Había ganado en el Team Relay Un relevo por equipo También Ganó la medalla de bronce Es decir Que hemos tenido la suerte Que si el hijo Te gana dos medallas En un Panamericano Ganamos el medallero de oro Y gana la categoría principal ¿Qué más le podemos ganar? De mi punto particular ¿Qué más? No tengo más nada La verdad que nada Vos Lucho ¿Cómo te sentís por esta carrera? Estas dos medallas Que pudiste conseguir Y bueno Y esto ¿no? Que termina quizás No siendo de la mejor manera No, yo estoy muy contento La verdad lo que hice Me sorprendió mucho Yo sabía Yo sabía que estaba muy bien Físicamente Tuve muchos meses entrenando Para esto Y bueno Traté de hacer las cosas Lo mejor posible Se dieron así Conseguí las dos medallas Y bueno Hoy no tuve toda la suerte Porque tuve una caída Y problemas con la bici Pero igualmente Me sentí muy bien Y estoy muy contento Por todo el resultado De todas las tres carreras ¿Ahora qué viene para vos? ¿Cuánto tiempo de recuperación? ¿Y lo que viene para más adelante? Y ahora tengo Primero que ver Qué es lo que tengo en la rodilla Y de ahí analizar Pero lo que tenía fijado Era en dos semanas Tengo el campeonato argentino En ruta Y ver Tratar de conseguir Un mejor resultado Para irme metiendo Más en la disciplina Y bueno Y seguir creciendo también En esto del mountain bike Y tanto como Y en la ruta también ¿Alguien que quieras agradecer Por todo esto Más allá de tu padre Que creo que seguramente Eso no hace falta Pero a la ciudad A quien vos quieras No, si, si hace falta Como no Le agradezco primero A mi familia Luego después A bueno A todos los que me acompañan Al Tino A mi entrenador A todos los que me acompañan Día a día entrenando A mis amigos Todos, todos, todos Todos los que están Cada día que de verdad saben El esfuerzo que hago para esto Y bueno Y después a toda la gente Que estuvo hoy presente Todo el pueblo de Catamarca Que me apoyó Que apoyó en todas las carreras Estuvieron La verdad que fue fenomenal Sentí Cuando las piernas te empiezan A flaquear Cuando sentís el apoyo De la gente Y con el corazón Te llevan para adelante Se sintió eso Sobre todo En las previas En las dos medallas Que ganaste El apoyo de la gente Fue total Si, si, si El apoyo de la gente Fue algo estupendo Que no me lo hubiera imaginado así Pero bueno Me quedé sorprendido Lucho Lucho ¿Y las chicas? ¿Cómo ¿Algunas fanáticas Por ahí dando vuelta? La verdad que No sé ¿Qué te puedo decir? Te puse en compromiso Vamos por más Vamos a pisar fuerte el pedal Que vamos por más ¿Agradecimientos? A todo el mundo A todos los que nos ayudaron A toda la parte gubernamental A toda la gente que nos apoyó A los que laburaron en esto A eso le agradezco A la gente que puso el lomo Como decimos en Argentina A eso le agradezco Bueno Pepe, Luciano Muchísimas gracias Y felicitaciones a los dos Gracias